Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición Yo llevo el tigre en las venas y soy paseño de tradición Por suerte soy antigrado, soy estronguista de corazón Por suerte soy antigrado Arriba el campeón del valle, Pilserman de mis amores Equipo que todo un pueblo siempre alienta en sus colores El rojo de tus colores, la bravura de tus hombres El azul como la gloria de las tardes de tus triunfos Arriba el campeón, Arriba el campeón, Pilserman de corazón Arriba el campeón, Arriba el campeón, Pilserman de corazón